Bien muchachos, terminemos con la parte de promistas Ahora ya vamos a la parte patológica Hemos comenzado con los agentes patógenos Los vectores de contagio, las enfermedades que producen estos organismos Ahora vamos a ver un poco algo que no tiene nada que ver con patógenos Pero directamente vamos a analizar algunas cositas interesantes Por ejemplo, las algas, las primeras algas, las primeras algas son un producto Las primeras algas son estos organismos que tienen una particularidad bastante llamativa Son seis tipos de algas Y estas algas tienen sus características llamativas Vamos a analizarlas una por una para poder entenderlas ¿Les parece? Bien, empecemos Por un lado, por un lado vamos a visualizar a las euglenofitas Las euglenofitas en sí no son otra cosa más que algas unicelulares Y a unicelulares que acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo Leuglenaviritis Euglenaviritis Fíjate, leuglenaviritis Profesor, pero si son algas, ¿qué tienen la característica? Que realizan fotosíntesis, pues, ¿no? Realizan fotosíntesis Profesor, si realizan fotosíntesis y los protistas eran como animales Entonces las algas son como plantas Se podría decir que sí, ¿no? Se realizan fotosíntesis Y esa realización de fotosíntesis ¿En qué las convierte jóvenes? Las convierte en autóctopas Pues productoras, ¿no? Entonces, más después del alimento, ¿no? Van a iniciar la cadena alimenticia a nivel microscópico Leuglenaviritis, por ejemplo, es unicelular Realiza fotosíntesis Pero muchas veces esta euglena no encuentra luz Y se vuelve misótrofa O sea, ¿qué significa? Que se vuelve autótrofa y heterótrofa a la vez ¿Ya? ¿Ok? Presenta un flagelo Presenta varios núcleos La euglena, ¿ya? La euglena Es de color verde ¿Ya? Verde Entonces La primera alga La segunda alga se llama la pirrofita Mira, mira, mira Acuérdate Acuérdate Que los mastigóforos tenían una colita, ¿no? Y eran flagelados Pero las pirrofitas son algas Y tienen dos colitas Dos flagelos Y esos dos flagelos A las pirrofitas le llaman, hermosos ¿Ya? Dinoflagelados Dinoflagelados Profesor, como usted lo ha dibujado de color rojo Me imagino que Tiene una color fila roja No exactamente No exactamente Tienen color fila Tienen carbohidratos Tienen grasas Pero fundamentalmente Ellos forman La famosa Marea roja La marea roja Pero la marea roja No está especificada Por la Marea roja Y esta marea roja Jóvenes Se encarga de que Se consume Consume O reduce Consume oxígeno O eso Oxígeno Consume oxígeno Y libera toxinas Y al liberar toxinas Atenta Atenta Contra Y esas toxinas Son de color rojo Las toxinas Que liberan las pirrofitas Son de color rojo Y esto hace Con rojo El fuego ¿No? Y esto que Básicamente Hace que Terminen Terminen Digamos Reduciendo El consumo De oxígeno Y atentando Contra las especies De otras especies De flora Y de fauna Dentro de El mar Son marinas ¿Tienen otra característica La pirrofitas? Sí ¿Cuál? Que las pirrofitas Fundamentalmente Como son este Tienen un pigmento Que es de color Azul verdoso Que son Bionubiliscentes Ya tienen ese color ¿Ya? Correccionan Ante la luz Esa es la característica De las Pirrofitas ¿Ya? Pobres Pirrofitas Dentro de las Crisofitas ¿Ya? Crisofitas O también llamadas Algas Algas Doradas Doradas Estas algas Doradas Jóvenes Estas algas Doradas Tienen la particularidad De ser las más Abundantes ¿Ya? Las más Abundantes También viven En el mar Y son las más Abundantes Pero también Son conocidas Como Diatomeas Pregunta de exámenes San Marcos Diatomeas Estas diatomeas Bueno, no se colocan A la camión Son patas Son diatomeas ¿No? Todas tienen color fila Todas tienen color fila ¿No? Y algunos elementos Carotenoides ¿No? Caroteno ¿No? Caroteno Santofila Figo Veterinano Entonces vamos a analizar eso Las crisofitas Tienen una particularidad Presentan carbonato Y presentan Silex Silex Si hay silex Hay silicio ¿Y ese silicio ¿Para qué es utilizado? Es utilizado Por ejemplo Para Crear Pasta De metal Para elaborar Filtros Para la construcción De ladrillos Refractarios O sea El uso ¿No? El uso De estas algas Es importante Jóvenes Es muy importante Ese uso De De las algas ¿No? Las crisofitas Que se encuentran En los Fondos Oceánicos Como siempre Para las limaduras ¿Ya? Para las limaduras Están en los Fondos Oceánicos ¿Bien? Analyamos por acá Ahora Hay cuatro Más fea ¿No? Se llama Feofita Y las feofitas Son las Algas Pardas ¿Ya? Algas Pardas Se llama Estas Algas Pardas Jóvenes En sí Mira Si estas Eran las Más abundantes Las feofitas Son las Más Grandes Y estas Grandes Estas Grandes Tienen Una Particularidad También Presentan Ellas Presentan Risoide Presenta Taloide Y presenta Y presenta Filoide ¿Ya? Tienen esa Característica Bueno Todas las Las que acá Tienen esa Característica Y esta Y esta Feofita Jóvenes Esta feofita Tiene aparte De eso Una Una Algo Bastante Llamativo ¿No? Las feofitas Presentan Las dimensiones Más grandes Algas que pueden Llegar De 50 A 100 Metros ¿Ya? Quizás El alga más grande Se llama El sargazo Que es enorme Es enorme 100 metros Es una alga Bien enorme Y estas algas Presentan También Este Sirven Como fuente Nutritiva Como fuente De alimento También ¿Ya? Fuente Tienen Algina Se llama Algina Y esta Algina Esta Algina Que se Gelatiniza ¿Ya? Sirve para Preparar Gelatina Gelatina Dulces Pasta dental Gomitas ¿Si? Así es Cuando lo que es Comiendo Gelatino Dulce No creas Que es algo Elaborado En un laboratorio Hecho a base De algas Feas La feofita ¿Ya? Pasta dental También Pasta dental Las clorofitas Bueno Las clorofitas Que son las principales fuentes Ya que son más verdes Estas si tienen la clorofina Definida ¿Ya? Las clorofitas Fundamentalmente ¿Qué encuentras? Ellas almacenan Almidón Ya que si almacenan Almidón Si presentan Almidón Son fuente Nutritiva Y aquí por ejemplo Vamos a encontrar A la ulva Al bolbox Al bolbox A la ulva O lechuga de mar ¿No? Lechuga de mar La lechuga de mar ¿Si? Ya Eh Y por último Tenemos a las clorofitas Las clorofitas Que tienen Un tipo de clorofila Con Con Ficoeritrina De eritrocito Suena ¿No? Con su clorofilo Eritrina Y Fucosantil Y Fucosantil Son pigmentos Que le dan Ese color característico Y entre las algas Vamos a encontrar Algas que presentan Mucho agar Profesor ¿Qué es el agar? El agar sirve Para las placas Para ver Para hacer las placas Las placas para Para poder hacer El cultivo de bacterias Las placas pígnes Es como gelatina ¿No? Entonces Fíjate que la importancia Que tiene Estructural La placas nutricional Que tienen las algas En la naturaleza Es bastante llamativa Es bastante importante Tomemos en consideración Jóvenes entonces Que El inicio El inicio De la cadena alimenticia Parte por acá Por los clorofistas Entonces Hay una importancia Fundamental Y llamativa ¿No? Esto lo vamos a discutir Bastante Para hacerse comparativo Entre los negativos Que son los clorofistas Animales Y los Las algas ¿No? Muchas de ellas son positivas Porque sirven de Fuente nutritiva Para muchas especies ¿Sí? Bien chicos Esta es la clase Para la semana Nos vemos la siguiente semana Nos vemos la siguiente clase Nos vemos el día jueves En la clase de mi Chau